Hola amigos, he hecho este vídeo, estoy haciendo este vídeo para comentaros cuál es la próxima asignación que lleva por título Haciendo el amor con la luz. No es una frase mía, no es original ni nada parecido. Viene de un discípulo de Minor White que acabó por su propia trayectoria, acabó fundando el Centro Zen de Nueva York y fue el director y por lo tanto una persona practicante de la meditación Zen. Este es, a ver si lo veo bien, este es un libro que hizo con fotografías suyas y fotos de texto. No habla bien de fotografía, habla más de la contemplación de la naturaleza. Como dice el subtítulo, dice contemplando la naturaleza a través de las palabras y las fotografías. El autor se llama John Daido Lohori. Sí que a quien le interese y sepa inglés, tiene este libro que no habla solo de fotografía, también habla de otras artes. El Zen de la creatividad, cultivando tu vida artística. Entonces, ¿qué es esta frase? Haciendo el amor con la luz. Es lo que en el Zen se llama un koan. Un koan es una frase que no tiene una respuesta lógica. Hay algunos que son muy conocidos, por ejemplo, ¿cuál es el sonido que hace una sola mano al aplaudir? Bueno, no tiene una respuesta lógica. Entonces, lo que os planteo para el trabajo es que el tema de la fotografía sea la luz. Pero no como hemos hecho anteriormente en Nixon, que se trataba, sabéis, la segunda asignación del nivel 1, tiene que ver con eso, fotografiar la luz, la sombra, todo este tema. No, aquí lo que os planteo es que fotografiéis cosas, no específicamente efectos de la luz sobre la pared, manchas y cosas parecidas, sino que os fijéis, porque muchas veces no nos damos cuenta, que vemos gracias a la luz. La luz tiene una componente entre material y inmaterial, por eso, de alguna manera, se ha utilizado siempre como símbolo de la unión del mundo, digamos, espiritual y el mundo material. Nos permite percibir. Entonces, poneros más en la atención. ¿Cómo hacer el trabajo? Salir con esa frase en la cabeza sin buscar respuesta y ponéis atención, atención a la luz. ¿Qué más? Ahora os pondré un pequeño vídeo de un fotógrafo que se llama Robert Adams. Es un fotógrafo paisajista que pertenece a un grupo que se llama, ¿cómo llaman? Los nuevos... Ay, no me acuerdo ahora. Creo que eran nuevos documentalistas o algo así. No estoy seguro. El caso es que es un grupo de gente, sobre todo, que están un poco en las antípodas de Ansel Adams y de esos paisajes perfectos en que la naturaleza está en su máximo espectro. Él fotografió la naturaleza invadida por el hombre. Volvió a su pueblo en Estados Unidos, había estado fuera, y al ver cómo las construcciones, algo que no sé, es bastante... Sí, se llaman los nuevos topógrafos. New topógrafo. Ahora me ha venido. ¿Vale? O sea que ahora os pondré el vídeo este. Se trata de eso, de fijaros, no sé, el otro día estaba en la cocina y tengo unas manzanas encima de una cesta y ver cómo entraba la luz y daba a las manzanas, ¿no? De alguna manera la luz es casi como que acaricia los objetos, acaricia el mundo material. Siendo que tiene esa particularidad. Y además siempre se ha utilizado, a los que hablamos de iluminación, por ejemplo. En el proceso, digamos, espiritual de una persona puede llegar a la iluminación. O sea, siempre hay una serie de palabras que están a medio camino que se utilizan tanto en fotografía como en el trabajo espiritual. ¿Vale? Voy a compartir pantalla, os pongo el vídeo que, sobre todo, estamos llegando a un nivel o estamos bajando en un nivel más de sutilidad. Estamos entrando más en profundidad. Y la pretensión de poneros este vídeo, está subtitulado en español, también está hablado en inglés, es inspiraros, es más como una sintonía, poneros en esa sintonía. ¿De acuerdo? Comparto pantalla y vemos el vídeo que es muy corto. Bueno, Kenneth Clark remarked in one of his books that the thing that distinguishes a landscape painter is an especially intense emotional response to light. And I do believe that's true. There are, it sounds crazy to say, but in my darkroom in Colorado, after I'd been working for days or sometimes months outside, if I was working in the darkroom and I knew the day was, it was daytime, I swear I could tell in the darkroom when the sun came in and out from behind clouds. Light is, it is a physical thing that you're working with, it's also obviously metaphor, it's what you're working with to arrive at metaphors, it's the age old symbol for truth, or expression of truth. So yeah, it's a loaded thing, but fundamentally though, it's just a deeply mysterious, compelling ingredient for your understanding of life and your response to it. And I'm not sure I can say anything more about it, it's at the center of why one makes pictures and how one makes them. Yeah, well, you've seen, you've seen the quality of how he speaks. Realmente es una persona que hace el amor con la luz, ¿vale? Y esa es un poquito la sintonía, que os conectéis emocionalmente, que os dejéis. hay una propuesta que quien quiera la puede hacer que es fotografiar lo mismo, el mismo objeto o el mismo espacio, el mismo trozo pero hacerlo a diferentes horas del día que la luz sea diferente eso es una línea de investigación que si lo hacéis por favor, mandarme tres fotos por ejemplo de ese trabajo, ¿de acuerdo? nada más, nos vemos un fuerte abrazo a todos hasta ahora